Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Se está llevando a cabo un taller a cargo de Elena Santa Cruz. Esto tiene que ver con títeres y un montón de otros proyectos, recursos valiosos para que el docente pueda llevar al aula y cambiar un poco la mirada de alguna problemática que estamos atravesando todos los días. Gracias. Justamente de esto se trata y el título del encuentro de hoy es Rituales que nos humanizan. Y creo que habla un poco de las miradas, de cómo nos vamos acercando al otro, de que en estos momentos de tanta prisa por ahí estas cosas se van perdiendo. Se van perdiendo el encuentro con la familia, se va perdiendo el encuentro con los amigos, se va perdiendo ese acercamiento que teníamos hasta no hace mucho tiempo. ¿Y las nuevas tecnologías influyen en esto y los medios de comunicación? Seguramente, porque hoy en todas las casas todos tienen un celular, hay varios televisores en cada una de las habitaciones y esto nos va aislando. Y se está perdiendo el diálogo, el mirarnos los ojos, el hablar cara a cara. Bueno, de esto se trata el encuentro, de volver a estos rituales que nos humanizan. Es maravilloso porque es también recuperar algo que en realidad siempre nos acompañó, como es el muñeco, que nos acompaña desde la caverna y desde la cuna. Entonces, desde la visión antropológica, desde lo que es la historia de la humanidad, siempre estuvo el muñeco y desde la historia personal también. Entonces, este objeto intermediario tan poderoso es el que nos permite, sobre todo en los más pequeños, una llave mágica para la infancia, porque los chicos, más allá de internet y de todo lo que hoy nos traen los medios tecnológicos, nunca van a abandonar el muñeco. Por esta posibilidad del abrazo, del manipular el objeto, esto lo hace indispensable. ¿Trajiste tus herramientas? Traje títeres, traje otros recursos también, como alguna de las chicas ya me habían escuchado en otros congresos, traje algunos otros materiales que sabía que no había presentado, porque también puede suceder que una maestra te diga que le gustan los títeres, pero que no es lo más fuerte en ella. Entonces abrimos a títeres y otros objetos lúdicos con los que ellas puedan organizar proyectos. ¿Las marionetas es lo mismo? Marioneta es un sistema de manejo de títeres. Es el muñeco manejado por hilos y con una cruceta, o con hilos y con la mano, en el caso de la marioneta hindú. ¿Cuáles son los beneficios que ves y los resultados? En el trabajo con títeres, el títer es absolutamente democrático. No hace falta internet, ni electricidad, ni nada. Así donde hay un niño puede haber un muñeco y yo darle vida y a través de eso jugar. El títer es como un cuenco vacío, porque no es un sujeto, es un objeto. Y al ser un objeto permite ser llenado con toda la subjetividad del otro. Por tanto, la maravilla de los muñecos es que ante la misma muñequita, una nena ve a una princesa y una nena puede ver una maestra y otra puede ver hasta una bruja, porque lo que va a tener que ver es con lo que ella proyecta sobre esa muñeca. Y esta posibilidad de proyección es altamente catártica y creativa. Bueno, ¿vas a también confeccionar títeres hoy con los alumnos? Hoy van a ser títeres y otros recursos también para poder trabajar pensando en el día del niño, en el día de la familia y hasta en el día de fin de año. Bueno, la idea es que se lleven elementos que al propio docente lo hagan sentir seguro de que él puede, de que a él le sale y que él lo puede compartir y que se lo puede enseñar a los papás, para que ellos también se empoderen de determinados aprendizajes que le permiten, además de ver tele, porque no vamos a decir que no usen la computadora, porque si no también serían analfabetos tecnológicos, sino que además creo que esta es lo que tratamos de trabajar hoy, esta es la era del I, no del O, no es títeres o computadora, literatura o computadora, es I, porque la computadora ya está incluida en nuestras vidas cotidianas, los teléfonos ya están incluidos con sus múltiples posibilidades, pero no perdamos todo lo anterior, por eso llamamos la charla Recuperar Rituales que nos humaniza. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.